La nueva herramienta de WhatsApp que los denominaron como Modo Infiel Redes Sociales. Se acaba el año, pero no así las sorpresas en redes sociales, ya que desde WhatsApp siguen trabajando en brindarles el mejor servicio a sus clientes y si bien durante los últimos meses han sumado nuevas herramientas, no paran y ahora aplicaron el Modo Infiel. Denominado así por los usuarios, ya que desde la plataforma el objetivo es otro. Esta nueva función se trata de crear una copia de WhatsApp con la idea de tener otros contactos y duplicar la aplicación. Pero conservando el mismo número. En principio, se busca poder ocultar ciertos chats que sean privados o incluso usarlo. Por ejemplo, para crear una fiesta sorpresa sin que alguien lo sepa. Lo llamativo es que varios usuarios de redes sociales ya lo han denominado como el Modo Infiel. Ya que al duplicar la aplicación, puedes hablar de forma oculta con otras personas sin que todos lo sepan. Pero depende de cada persona la finalidad que le dan a un método que ya está siendo usado por muchos. ¿Cómo activar esta función? Tienes que ir a los ajustes de tu teléfono y acceder a funciones avanzadas. Ahí debes activar la función de aplicaciones duales o mensajería dual. Después de hacer eso te vas a la aplicación de WhatsApp y aplicas la opción ahí mismo. Cuando hayas terminado, tendrás dos cuentas en la aplicación y deberás registrarte de nuevo en la segunda. Pudiendo usar el mismo número telefónico. Pudiendo usar el mismo número telefónico. Pudiendo usar el mismo número telefónico. Pudiendo usar el mismo número telefónico.